Algo en esta relación, siento que no está bien, yo estaba completamente enamorada de Héctor, pero cuando llegó Ramón a mi vida, todo cambió por completo, creo que me han hecho un amarre. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta... El amigo de mi novio me hizo un amarre. Todo lo que me ha pasado es muy extraño, Héctor y Ramón son muy amigos, siempre andaban juntos, tenían la fama de mujeriegos, y no solo de eso, sino de que compartían sus conquistas. Yo les hablaba muy poco, pero Héctor fue el que se me acercó primero. Comenzamos a hablar, y no se parecía en nada a lo que se decía de él. Era un chico educado, sensible, le gustaba salir, eso me encantaba, pero tenía mis reservas acerca del tema, ya que cada que alguien me miraba con él, de inmediato me decían que tuviera mucho cuidado, que me alejara de él. Ramón casi no me hablaba cuando estábamos en reuniones. Ya más en confianza le pregunté a Héctor sobre lo que se decía en el barrio de él y Ramón, pero me dijo que por lo menos él jamás lo había planeado, que las chicas con las que salió, varias también habían salido con su amigo, que Ramón siempre le preguntaba si tenía algún problema con que salieran, y Héctor siempre le decía que no le importaba. De hecho, sentía que Ramón siempre quería lo que él tenía. Era un poco envidioso, pero era su amigo desde siempre. La relación con Héctor se fue afianzando, hasta el punto de hablar ya de cosas muy serias. Ya conocíamos a nuestros respectivos padres, mis amigos lo miraban con muy buenos ojos. He de decirles que todo lo que se decía de él era completamente erróneo. Mi relación con él hacía que ya no fuera tan unido a Ramón, ya que la mayor parte del tiempo se la pasaba conmigo. No les digo que todo era miel sobre hojuelas, pero a pesar de nuestros altibajos, yo sí me quería casar. Hasta que un día llegó a mi trabajo en la tarde Ramón, con el pretexto de hacerle una fiesta sorpresa a Héctor. Me llevó a cenar, intentaba ser muy afectivo y eso me molestaba mucho. Ponía mi distancia, pero sentía que me acosaba. Pedimos unas bebidas y le puse un alto. Le dije que amaba a Héctor, que no sabía que se traía, pero que ya estaba cansada y me quería ir a casa. Nos fuimos de ahí. Esa misma noche al llegar a verme, Héctor estaba furioso, pues me enseñó unas fotos donde estaba con Ramón. Le quise explicar, pero él estaba muy molesto. Se fui de inmediato. Le llamé a Ramón para que me explicara qué estaba pasando. Me dijo que Héctor también le había reclamado, y que ya no le dirigía la palabra, que no le dejó que le explicara las cosas. Al quedar los dos como víctimas, nos empezamos a acercar. Pasaba por mí al trabajo y planeábamos cómo incontentar a Ramón. De pronto, ya no era tanto ver lo de Héctor. Salíamos a caminar y nos contábamos nuestras cosas. Súbitamente empezamos a andar. Por días estuve en boca de todos, pero esto no me interesaba. Hasta tuve discusiones con varias de mis amigas, que decían que cómo le hacía eso a Héctor y con su mejor amigo. Pero realmente no sentía que fuera algo malo, por lo que dejé de frequentar ese círculo y me enfoqué en Ramón. Héctor me buscó al saberlo, pero cuando lo vi, no sentí nada. Y le dije que él había tenido la culpa, que lo busqué para que me escuchara. Pues al final de cuentas, yo no había hecho nada. Pero él no quiso escuchar, y Ramón sí lo hacía. Así que un día que estábamos en una terraza, nos encaró. A los dos, le dijo a Ramón que por qué le volvía a hacer lo mismo. Que antes no le había importado, pero que a mí sí me amaba. Realmente se miraba a mal Héctor, llorando reclamaba, pero yo ya no tenía ningún sentimiento hacia él. De hecho, hasta ya me estaba causando molestias. ¿Por qué no me dejaba ser feliz si yo amaba a Ramón? Yo sentí que ya había pasado mucho tiempo, pero realmente solo habían pasado dos semanas. Mis papás me preguntaban qué estaba pasando, ya que en cierta ocasión les había contado mis deseos de casarme con Héctor, y ellos me apoyaban abiertamente. Este cambio les parecía extraño. Aún así me apoyaban. Pasaron algunas semanas más, y yo estaba embelezada con Ramón. Empecé a descuidar mucho el trabajo. Me la pasaba todo el tiempo en su casa. Él vivía solo, hasta que empezaron los malos tratos. Me gritaba, si no se saben las cosas, o más bien como él las quería. Primero solo fueron gritos y groserías, pero pronto pasaría el maltrato físico y psicológico. Pero yo siempre decía que me lo merecía por no hacer las cosas bien. Lo empecé a cubrir. Cuando mis papás se dieron cuenta, me preguntaron qué me pasaba al ver los golpes que a veces traía en la cara. Siempre decía que eran accidentes. Mis amigas me pidieron que buscara ayuda, que eso no podía seguir así. Una de ellas me dijo que no soportara, que qué tal si un día me daba un mal golpe. Pero yo no hacía caso. Preferí irme a vivir con él. Me salí de trabajar. Ya dependía solo de lo que él me podía dar, pero realmente lo de su trabajo solo le alcanzaba para la renta y me dio comer. Cada que le pedía que me dejara trabajar, recibía una paliza. Me alejé de todos. Descubrí varias veces que me engañaba, pero siempre me decía que solo eran amigas y que no dijera nada. Me quedaba callada, con tal de que estuviera a mi lado. Mis papás me llamaban. Me pedían que fuera a casa a verlos, o que por lo menos los recibiéramos en la casa para que me pudieran ver. Pero Ramón no me dejaba. Decía que ellos me querían poner en su contra. Yo les decía que no quería verlos, que no tenía tiempo. Una fuerte depresión se apoderó de mí. Es más, llegué al extremo de que me restregaba a las mujeres en la cara y yo no decía nada. Siempre pensaba que iba a cambiar. Una vez de la paliza que me dio, estuve tres días en cama sin poderme parar. Ya cuando me estaba recuperando, fui al mercado y me encontré a Héctor. Héctor, al verme, su cara se llenó de furia. Me dijo que si Ramón me había pegado. Llorando le dije que no se metiera y que si así fuera, era porque me lo merecía. Casi lo cacheteó para que se quitara de mi camino. Pero ese día todo cambió. Héctor fue a buscar a Ramón para reclamarle el por qué me pegaba. Ramón no se quedó callado y comenzaron la pelea. Héctor golpeó muy feo a Ramón y le dijo que si me volvía a poner una mano encima, se las vería con él. Al llegar Ramón, me puse como loca. Le dije que me dijera que le había pasado, pero su reacción fue muy agresiva. Me empujó y me dijo que por mi culpa, que yo seguía con Héctor, por eso él lo fue a golpear. Cuando iba a descargar su furia en mi contra, se escuchó la puerta de la entrada y un alboroto. El casero pedía que Ramón le abriera, pero le gritaba que se largara, que no era su asunto. Me empezó a pegar con su cinturón y yo me tiré al piso gritando. En eso se oyó un fuerte golpe y forzaron la puerta del cuarto que rentábamos. Era el casero, Héctor y mi papá, que se abalanzaron en contra de Ramón y lo empezaron a golpear. Yo gritaba desesperada que lo dejaran y quería intervenir para protegerlo, pero mi papá me jaló y me sacó. Llamaron a la policía. Al llegar, arrestaron a todos y fuimos a la delegación. Mi papá quería levantar una demanda en contra de Ramón por maltrato hacia mi parte, pero el juez dijo que era yo la que tenía que denunciar el maltrato, pero obviamente yo no quise hacerlo. Seguía diciéndoles que no se metieran en mi vida, que yo quería estar con él. De la pelea nadie levantó cargos, pero afuera dos policías también le dijeron a Ramón que por qué se metía con una mujer que iban a estar pasando a hacer sus rondines por ahí y que si miraban algo extraño, ellos le iban a arreglar su asunto. Nos fuimos y mi mamá me pidió llorando que me fuera con ellos. Ramón me dijo que ya no me quería a su lado. Yo le rogué. Por obvias razones, el casero solo lo dejó entrar a sacar algunas cosas y se quedó con otras que cubrirían los dos meses que se le debían. Ramón me ordenó que me fuera con mis padres y que él me buscaría. Solo con esa promesa accedí a ir con ellos, pero les pedí que no me hablaran y que Héctor no se me acercara. Recuerdo que al llegar, toda la noche estuve llorando. No sabía cómo estar sin Ramón a mi lado. Al otro día, mi mamá me dijo que nos visitaría una amiga suya para que habláramos. Yo no quería salir de mi cuarto, pero me obligaron. Solo al verme me dijo, esto no es amor, este tipo te tiene bien amarradita. Yo les decía que cómo era posible que creyeran esas tonterías. Ella me dijo, cálmate, solo te puedo ayudar si tú quieres. Pero yo le decía que se fuera, que no quería nada de ellos, que estaba ahí porque Ramón me pidió que lo hiciera, pero que estaba en contra de mi voluntad. Hablando con ella, por mucho rato, me empecé a sentir mareada. Después, con mucho sueño, olía muy fuerte a humo. No me había dado cuenta que puso unos inciensos en la entrada de la sala y eso hacía que me mareara. Me dijo Josefina, la amiga de mi mamá, párate, déjate ayudo. Te voy a poner un poco de alcohol para que se te quite la mareada. Con un atomizador me puso el alcohol por todas partes de mi cuerpo. Sentía mucho frío. Me dio a tomar un té que se veía muy amargo. Rápido me llevé las manos a la boca y quería vomitar, pero me dijo que aguantara. Me dijo que estaba muy tensa, que ella también era terapeuta y que me iba a hacer una aromaterapia y masaje para relajarme, aparte para curar los golpes. Pero que eso lo haría en mi cuarto. Me sentía muy atontada, así que accedí. Pasamos a mi cuarto a las tres, mi mamá, Josefina y yo. Me recosté sobre la cama y en una vasija puso algo de inciensos que olían muchas rosas y otras flores. Me pidió que me quedara en ropa interior. Empezó a masajear todo el cuerpo. Cuando llegó a la espalda y al estómago se me hizo un dolor muy agudo. Ahí fue donde se enfocó. Me sobaba al estómago. Sentía horrible. Me daban muchas ganas de vomitar. Ella me daba un té de relajación, así lo llamaba. Ese día después de la limpia me quedé profundamente dormida. Soñé muy feo, no con fantasmas, pero sí que me quedaba sola. Me daba mucha melancolía. Me desperté muy temprano pues me quería escapar y buscar a Ramón, pero no me contestaba ni los mensajes ni las llamadas. Estaba desesperada por verlo, pero mis padres parecían carceleros. Aunque les pedía que me dejaran salir, ellos decían que no estaba lista, que hasta que Josefina me dijera que ya podía saldría e hicieron un trato conmigo. Me dijo mi papá que si yo le echaba ganas con Josefina en mi recuperación, que él mismo iría a buscar a Ramón y lo llevaría a casa. Y ahí nos dejarían vivir sin meterse en nuestras vidas. Y como toda mi cabeza era un desbarajuste, le dije que hiciera el trato con él. Cada tercer día iba Josefina y las limpias que me hacía variaban muy poco. A veces no me hacía masaje, me decía que restablecería mi energía. Me ponía en el centro de un círculo de fuego en el cual ponía varios polvos y alcohol. Me ponía en la nuca trapos con esencia que ya decían que era para el estrés. Pasó el tiempo y ya estaba más tranquila. Pensaba en Ramón pero ya no sentía la necesidad de verlo. Lo extrañaba o más bien tenía revueltos mis sentimientos. Hasta que un día me dijo Josefina estás lista pero todavía no estás curada. La verdad me da igual. Me dijo mi papá que si quería que fuera por Ramón. Le dije que no, que ya había abierto los ojos y que sabía que alguien que te ama jamás te pondría una mano encima. Me dijeron que estaba Héctor ahí, que si podía pasar. Les dije que sí. Al verlo sentí mucha emoción. Le agradecí el que me haya defendido. Mi mamá me dijo que siempre había estado muy al pendiente de mí. Josefina tomó la palabra. Creo que estás lista. ¿Recuerdas cuando te conocí que tu mamá te dijo que yo te iba a ayudar porque este tipo te tenía con un amarre y no creías? Pues te digo que ha sido muy difícil el irte sacando de esta brujería que él te hizo ya que te dio algo tomado. Lo más seguro es que hayas sido hueso de muerto pues te tenía muy controlada. Yo empecé a llorar y ahora sí lo creía. Por suerte, Ramón no entendió el mensaje después de la paliza que le dieron y se fue y no lo hemos vuelto a ver. Con Héctor sí me gustaría regresar pero ahora entiendo que primero tengo que estar bien yo como mujer y recuperarme de las heridas emocionales que me dejó este amarre que me hicieron y seguiré con Josefina hasta que me retire todo este mal que me dejó Ramón. Gracias por escucharme relato. Si te gustó regálame un like. Si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.